Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime Peñate, agradecer a Salvadorian Power por estar cubriendo esta reunión del contingente salvadoreño y en especial a Jorge Domínguez. De hecho, estamos ya tocando los últimos detalles, es como la penúltima reunión y esperamos que todos los salvadoreños, la comunidad centroamericana y la comunidad latinoamericana de todas las etnias que residen aquí en Los Ángeles, se hagan partícipe de este magno evento.